hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre todo para esta época del año es que hoy os traemos 6 zapatillas una selección de 6 zapatillas ideales para las próximas semanas próximos meses de otoño invierno donde necesitamos por un lado más protección contra el frío más protección contra la humedad queremos seguir corriendo las temperaturas bajan aumenta la humedad aumenta esa sensación de me hace pereza salir a correr porque no tengo un buen material pues hoy os traemos material ideal para esta época del año y por otro lado pues también es una época donde suele llover etcétera por lo tanto también buscaremos un poco de protección contra este tipo de contra esta contra las precipitaciones ahora sí vamos a empezar con la primera zapatilla que os traigo hoy que son estas dinafit sky pro una zapatilla que ya viene del año pasado nosotros la pudimos probar el año pasado tenéis la review en nuestra página web y es una zapatilla basado en las feline a pro la zapatilla que hasta el momento era la de más compiti ahora ha aparecido también la la dna la alpine dna pero es basada en la feline a pro os lo voy a enseñar por aquí por dentro tenemos esta feline a pro aquí lo podéis lo podéis ver si aquí se ve bien zapatilla basada en las dinafit feline a pro pero como veis con una polaina exterior con membrana impermeable en este caso la membrana dina shell de la propia casa dinafit que aquí lo podéis ver con lo que tenemos una zapatilla de competición totalmente zapatilla competición para distancias más bien cortas muy dinámica muy ligera estamos hablando de 280 gramos contando que tiene esta polaina su versión sin polaina se va es de las zapatillas más ligeras de su colección y pensada para correr rápido en estas distancias más bien cortas los otros números de esta zapatilla son 4 milímetros de drop y el precio el pvp es de 250 aunque ya podéis encontrar otras ofertas más baratas suela a ver si se ve aquí se ve un poquito mejor vibran mega grip vibran mega grip light base ya os avanzo ahora que de las seis opciones que tenemos hoy no es la única con este light base ya sabéis zapatilla suela vibran pero más delgada para reducir el peso pero mantienen manteniendo las propiedades ya que el taqueado etcétera es igual y como veis un taqueado bastante prominente no es súper súper prominente pero sí que lo es bastante y bastante espaciado y yo creo un taqueado polivalente aunque funciona muy bien también en terrenos en terrenos grasos ya pasando la media estancia o en a caballo entre la corta y la media estancia están estas la esportiva bushido 2 gtx ya os la presentamos el otro día en aquí en tweets también como prenda que como modelo que estamos probando actualmente hicimos el martes el sorteo también en youtube y en facebook bushido 2 con membrana boretex nueva de este año las vuestras ya llevan unos años al mercado y es la zapatilla para media distancia dentro de esta media distancia más bien corta 30 a 35 kilómetros para terrenos más bien compactos aquí veis la suela poca prominencia del taqueado un taco ancho para que sea ideal para zonas rocosas zonas compactas pues es la zapatilla para esta media distancia y terrenos muy técnicos gracias a la estabilidad que nos aportan tiene una placa estabilizadora por la zona media del pie tanto interior como exterior y bien protegido a un contrafuerte contundente un contrafuerte contundente que se escucha aquí como como suena y también buena protección en la puntera que ya veis estoy aquí apretando y no lo puedo mover evidentemente aquí en el upper y así que es más maleable una zapatilla para esta media distancia para corredores de peso medio medio ligero y también buscando altas velocidades de quizá no es tan competit como la sky pro pero también nos pide pues mucha alegría ritmos que pueden ser altos que goretex llevan estas zapatillas pues el goretex invisible fit una de las de las seis opciones hay dos con este goretex invisible fit una es esta ya sabéis un goretex más ligero que está en vez de recubrir la zapatilla para impermeabilizarla como se hacía antes lo que nos hacía un tacto pues más plasticoso no era tan amable no se adaptaba también al pie ahora este goretex lo meten en el momento de hacer el upper entre medio del upper por lo que el tacto mejora y sobre todo también ganamos en ligereza sólo aumenta 30 gramos respecto a la versión sin sin membrana los números de estas bushido 2 son de 330 gramos de peso la podéis encontrar por un precio de venta de 175 con 99 y tiene 6 milímetros de drop la tercera opción son estas ray light revolutive protect esta zapatilla no tiene membrana impermeable pero sí que es cierto que su aper es repelente al agua con lo que en salidas con llovizna fina en salidas a primera hora de la mañana que está toda la vegetación mojada etcétera será una buena opción en este sentido se comportará bastante similar como si tuviera membrana impermeable evidentemente si metemos el pie en un charco metemos el pie en el río o las llevamos durante mucho tiempo muchas horas que esté lloviendo fuerte nos va a calar ya veis aquí la polaina no el tacto ya se nota es un tacto más textil muy elástico que se nota diferente a los otros apers con membrana impermeable es la versión con polaina de la revolutive la zapatilla más técnica de ray light que ahora mismo han sacado la segunda versión esta está basada en la primera versión que añade pues esta polaina elástica para proteger toda la zona del tobillo y evitar que entren pues elementos externos al interior porque la hemos metido en esta selección de zapatillas para invierno pues por este esta repelencia al agua que nos va a servir es un upper bien protegido también nos actuará contra contra temperaturas bajas y además la polaina nos ayudará pues en épocas eso que el terreno esté muy graso muy embarrado salte mucho barro pues no nos va a entrar dentro además suela aquí la veis suela agresiva ataqueado prominente perfecto para estos terrenos más grasos y descompuestos que nos podemos encontrar fácilmente ahora en otoño y una zapatilla quizá no tan técnica como las bushido no tiene tanta estabilidad tanta protección pero sí que va un poco en esta línea aquí yo subiría un poco de distancia la situaremos también en esta media estancia aunque podremos correr unos kilómetros más ya es un poco más amable en puntera la zona del talón tampoco es tan tan rígida aunque ya veis que tiene buena buena estructura y la zona de medio pie sí que se nota que nos va a abrazar bien todo el pie para poder tener pues su esa sujeción necesaria para correr y sí que vemos en la media suela ya más amabilidad un tacto sigue siendo bastante firme pero ya un poco más blando que el que encontramos en las bushido bushido 2 cuarta opción merrill agility síntesis 0 goretex membrana goretex goretex invisible field como teníamos con las bushido lo mismo es un goretex más ligero un tacto más amable está entramado en el propio upper con lo que no perdemos pues tantas propiedades son unas zapatillas para la larga distancia de hecho están basados basadas en las agility peak la zapatilla para larga distancia más confortable más protegida de merrill en este caso concreto están basados en la gente agility peak 3 bueno a medio camino entre las tres y las cuatro porque tienen una media suela parecida a las tres pero con el compuesto flat pro que ya llevaban las cuatro etcétera y como veis como en el caso de las dinafit también llevan esta membrana ahí está polaina externa aunque aquí ya es una polaina un poco más rígida con un tacto más más denso nos va a dar un poquito veis es bastante blanda pero sí que toda esta zona media naranja ya tiene un poco más de estructura nos va a aportar un poco más en este sentido suela vibran pero en este caso el tc5 no es el vibran meagrip aquí veis con distintos colores distintas densidades pero un taqueado bastante separado prominente también pensado pues para porque no zonas de nieve zonas embarradas nos puede nos puede funcionar bien quinta zapatilla técnica magma s existe la técnica magma con mid que es con caña media y está de caña baja es una zapatilla de la casa técnica y es una zapatilla que ya situaríamos más al fast hiking al caco caminar correr alta montaña etcétera porque situaríamos en este tipo de distancias o este tipo de uso pues como veis es una zapatilla muy robusta es una zapatilla con mucha estructura muy protegida en la puntera el talón es indestructible prácticamente toda la media suela muy muy firme pensada para andar pero eso sí andar rápido curiosamente esta técnica que es más destinada al fast hiking es la otra opción que tiene el vibran meagrip light beige como poder podéis ver aquí buscando pues un vibran más ligero aunque sea una zapatilla pues ya os digo que no no está tan pensada pues para correr para ser dinámica etcétera números de esta zapatilla 139 con 95 euros de precio venta y un peso de 320 gramos una cosa importante yo creo que interesante destacar de estas zapatillas lo veis aquí el cast el custom adaptative shape que es pues es algo que ya hemos visto en otros modelos de técnica y es que tú cuando te las compras en la tienda que te las compras te las podrán adaptar a tu pie por un lado utilizarán una máquina para adaptar la plantilla a la forma de tu pie para tener un mejor confort por un lado y que se adapte bien a tu pie esos lo harán mediante calor y presión la deformarán y lo mismo harán con el upper saliva ultra flex dos mit gore tex es la única opción de las seis para tener algo distinto ella os he dicho que llevaría un poco para cada uno es la única opción con caña alta caña media ellos le llaman pero sí que la sitúan dentro de la colección de speed hiking estaría un poco como las técnicas caminar correr zapatillas no tanto vamos a una distancia en concreto sino al uso que le vamos a dar y es para terrenos técnicos terrenos alpinos terrenos difíciles muy muy agresivos donde busquemos mucha protección tenemos mucha protección en puntera tenemos un talonazo súper súper duro con mucha sucesión y evidentemente mucho soporte gracias a esta caña alta y al sistema 3f esta forma de aquí así que une la media suela con el empeine y el talón recubre todo el talón y en la parte interna también lo podemos ver pues para darnos sujeción en esta zona trasera del pie eso sí porque la situaríamos aquí porque nos permitirá correr en cierta manera porque a pesar de ser de una caña alta así que trabajan con una tecnología que es el flex collar que tienen aquí que como veis no es muy muy rígido lo puedo lo puedo doblar hasta aquí sí que es rígido y a partir de aquí es más más amable aquí lo veis por lo que tendremos sujeción en el tobillo será una zapatilla ideal si salís de alguna lesión de tobillo si sois propensos a torceduras en terrenos más alpinos será una buena opción y también tiene membrana Gore-Tex en este caso Gore-Tex estándar para tener máxima protección y en una caña alta un Gore-Tex yo creo que tiene mucho sentido ya que sí que será una opción para cruzar ríos cruzar charcos ya que será mucho más difícil que el agua entre por arriba ya sabéis que una vez entra es más difícil que salga si tiene membrana impermeable pero al ser más alta será más difícil de que nos entre agua por dentro estas han sido las seis opciones que os proponemos para este otoño otoño invierno para ir bien protegidos contra elementos contra el frío bajas temperaturas nieve niebla lluvias tenéis estas opciones la mayoría con membrana impermeable cada una de ellas se adecuará más al tipo de uso que le vayas a dar y al tipo de terreno por el que suela es tu correr nos vemos la semana que viene adiós